Hola amigos, ¿cómo están? Estamos con el presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Se viene la convención número 60, Mauricio. Estamos muy emocionados. Ir a Acapulco, al puerto de Acapulco. Ese destino que le ha dado a México durante tantas generaciones. Elvis Presley, toda la gente que gozó de Acapulco, le da un sentimiento muy especial a esta convención. Es la convención de la unidad, de la fraternidad. Vamos a tener grandes momentos, grandes sorpresas. Y demostrarle al mundo que Acapulco está de pie y listo para recibir a todos los convencionistas. Sí, justo creo que por eso va la pregunta. Sabemos que el año pasado hubo sorpresas. Estuvo Floyd Mayweather, Canelo. ¿Qué podemos explicar de la nueva presenta? El niño, Bridger Walker. Exactamente. Una sorpresa es que él va a estar otra vez. Y ahí va a haber una sorpresa muy padre. Vamos a hacer un gran homenaje a algunas personas. A Joe Cortés, esta trayectoria como referee. A la Asociación de Boxeo Amateur de Uruguay, la Cubapo. Y campeones que van a estar ahí. Cuéntanos uno, Mauricio. No seas así. No, pues no se puede porque los voy a echar a perder. Pero van a haber muy buenos campeones. Holly, Filiona. Ya nos dijiste, estaba una locura ya con esos nombres, ¿no? Oye, y pues estamos del 6 al 11 de noviembre. Del 6 al 11 de noviembre, Mundo Imperial, que es la parte nueva de Acapulco, muy cerca al aeropuerto. Tiene bellísimas playas, albercas, el clima de Acapulco. Vamos a hacer algunos momentos inolvidables. Ir a ver la quebrada, los clavados de la quebrada. Y pues seguramente será una convención que quedará en la memoria de todos los que logren asistir. Oye, y además de... Sabemos que también es una fecha importante para poder cerrar algunas peleas, algunas negociaciones que se hacen ahí. ¿Tienes en mente alguna que podamos esperar? Pues ahí es donde se revisa las clasificaciones de cada división. Las peleas mandatorias, las obligaciones de los campeones. Y hay muchas, muchas que están ahí en el calendario que quizá antes de la convención se cierren. Como la que mencionaba Air Suspense con Crawford, Fury con Uzi, Chocolatito con Estrada, la tercera. Pero también hay otras muchas ahí que la división del peso ligero está caliente, el peso welter. Oye, qué va a pasar con el Canelo, el que gane Canelo Golovkin. Los pesos completos, las eliminatorias que están dando. Va a ser una sesión intensa, pero con muy buenas funciones para adelante. Oye, estamos a un día de que se venga la pelea de Andy Ruiz contra Luis Ortiz. Y sabemos que ese es un paso para poder tener una oportunidad para el título. Bueno, definitivamente es una pelea eliminatoria. También Wilder contra Akelenius es eliminatoria. En el mundo ideal pelearían los dos ganadores y se perfilan para el campeonato. Es súper atractiva. Muy atractiva. Andy Ruiz contra Wilder es... Bueno, pero no hay que descartar a Ortiz ni a Akelenius en el peso completo. Un golpe puede cambiar todo y pues estoy seguro que vienen cosas muy buenas. Oye, por último Mauricio, ¿cuál es tu pronóstico para el día de mañana? Una noche maravillosa de boxeo con mucha actividad, muchas emociones para el público. Muchas gracias. Nos vemos en Acapulco. Eso, ahí nos vemos. Nos vemos.